¿Qué es la lata de atún claro en aceite de oliva? Un huevo, harina, un cuarto de litro de caldo de pescado, un cuarto de litro de leche de coco, 200 mililitros de crema de coco, un chorrito de cerveza, esto es para una tempura, el jengibre, la salsa de soja, 50 gramos de cebollino, dos dientes de ajo, cacahuetes con miel y azúcar. Como ven es una receta laboriosa, esta es la versión para un día de fiesta, pero vamos a hacer aquí para toda España algo mucho más sencillo. Estamos en la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo en Madrid y hoy la receta es una receta de premio. Bueno, porque aquí Carlos López, buenas tardes Carlos. Buenas tardes. Al que encontramos ya echando el pimiento asado sobre el aceite, ha ganado el concurso que ha organizado la Interprofesional del Atún en Benidorme, en una escuela de hostelería, y en el que se ha convocado a todas las escuelas de hostelería de España a ver qué cosas más ricas podían hacerse con el atún claro en aceite de oliva. Y él ha sido el flamante ganador con esta receta, crocanti de atún, que vemos que empieza de una manera muy dulce. Para el trufo de casa. Cuéntanos, estamos caramelizando, eso es. Eso es. Primeramente echamos el pimiento sobre el aceite a fuego vivo y a continuación echamos un poquito de azúcar para caramelizar el pimiento. Es tan amable de echar ya el azúcar para que veamos qué cantidad más o menos. Vamos, depende si esto lo van a comer, no sé, más golosos o menos. Depende de la cantidad de pimiento rojo que eche, echará más o menos azúcar. Ahora, como no son muchos, con una cucharadita es suficiente. Vamos a dejarlo, que se haga poquito a poco, y vamos a empezar a echarle piropos a este ingrediente fundamental de hoy. El aceite de oliva, perdón, el atún claro en aceite de oliva, que estás retirando, ¿no? Este aceite ha servido para que se conserve el atún perfectamente. Claro, el aceite de oliva es la mejor forma para conservar el atún, además le da un sabor distinto y mucho más goloso. Y estamos viendo cómo preparamos la farsa, ¿vale? A este atún ahora le añadiremos unos ingredientes que acabarán en un timbal, en un crocanti. Vais a ver qué receta tan rica y tan saludable y que nos va a dejar muy bien. Bien, estamos echando ya la última lata de atún, los 275 gramos que necesitábamos. Y nos vamos a ver cómo está caramelizándose el pimiento. A ver, ahí lo tenemos. Mira, mira el pimentito que teníamos aquí. Perfecto. Vale. Dejamos que siga haciéndose, porque tenemos ya otro preparado. Y vamos a añadir ingredientes a este atún. ¿Quién no ha preparado una ensalada ahora en verano, eh? A partir de atún. Riquita, riquita. Venga. Vamos a echar ingredientes. Un poquito más de seco. Lo trinchamos un poquito. Un poquito. Esto nos delata el origen de Carlos López. Él es extremeño. Aunque haya triunfado en el concurso de Interatún de Benidorm, él es extremeño. Y aunque estemos en Madrid, en la Escuela de Hostelería, que nos ha cedido el espacio para poder compartir esta receta con toda España. Vamos ahora a picar un poquito de aguacate. Este es un toque curioso. La mezcla se la echamos al atún para luego mezclarlo todo junto. Y ahora le echamos el aguacate. Aguacate. También productos todos muy de ensalada, muy de verano, ¿verdad, Mercedes? Fresco, sí. Y además hay que comer pescado. Y esa es una manera muy práctica. Para los niños ya sabéis. Ahora decíamos, es que con el atún, es que va bien en bocadillo, va bien en tortilla. Es el indispensable de las despensas, ¿verdad? Vamos a echar ya. Y nos saca de muchos apuros. Y si lo presentamos de esta manera, crocante y de atún, exactamente, es de atún claro en aceite de oliva a la salsa de coco al curry, pues ya nos deja como reyes. A ver, nos queda añadir el pimiento, el pimiento caramelizado. Ahí va. Que es como una compota, ¿no? Ahora lo mezclamos todo. Eso es. Que se ha quedado efectivamente como una mermelada, como una compota. Y ahora se mezcla todo muy bien para que no quede en grumo, que quede más o menos homogéneo todo. Y a continuación lo echaremos sobre un molde. Vamos a ver ese molde. Mirad, qué sencillo. Esto no lo hemos advertido, pero yo creo que ya tenemos en casa muchos. Y si no, se pueden improvisar estos moldes, ¿no? Y vamos a ir rellenándolo. Ese molde está hecho con un vaso de plástico de tubo, o sea, con cualquier asociación. Por cierto, tu madre, que es a la que me has dicho que querías dedicarle esta receta, Lola, que está en Mérida, ella te hacía, ¿cómo te daba el atún de pequeño? Pues sobre todo en ensalada, en bocadillos, lo típico, vamos. ¿Esto lo has creado tú solito? Yo solito. A pesar de estar en el primer año de escuela de hostelería en Badajoz. En Badajoz. Empecé en octubre y este es mi primer año. Bueno. ¿Y cómo es? Mirad cómo va quedando. Se deja aquí, que se vaya reposando y soltando. Por ahora muy sencillo, ¿eh, Poncha? Sí. Ahora viene la, no la dificultad, pero sí la sofisticación. Porque mirad, como va a ser un plato de fiesta, mirad cómo evoluciona, ¿eh? Ya está reposado. Sacamos si acaso el molde. Y, recordáis, en la receta hemos dado ingredientes para preparar una tempura. Una tempura que es esta salsa de rebozar. ¿Veis? Hecha como, Carlos. Tiene harina, un huevo, tiene un poquito de cerveza. Y un poquito de la moscada. Y un poquito de currín. Vale. ¿Esto es sobre...? Cuéntanos. Pues esto lo pintamos ahora sobre las paredes para posteriormente poder poner los cacahuetes. Nos hace de pegamento, ¿no? Algo así. Y ahora esto es sobre lo que se va a adherir el crocante. El crocante que es exactamente el cacahuete. Son cacahuetes, o sea, que es una receta dulce al final, ¿eh? Sí. Pimiento caramelizado. Y, como veis, es fácil de hacer. Es laborioso, ¿eh? Estamos dándole aquí mucho cariño. Ya hemos dicho que esta es la versión, pero si no, lo presentamos tal cual, ¿no? Sí, es el crocante. Y estamos ante la promesa de un gran cocinero y entonces él nos... Como veréis, pues vamos a ir pegando poco a poco. Mirad cómo se ha pegado. Qué curioso, ¿no? ¿Se quiere probar? Sí. Me dicen que pegue el micrófono porque hablas tan bajito. Ah, vale, vale. Es que nos oiga Lola en Mérida. Pues eso, pues ahora lo que tengo que hacer es pegar los cacahuetes por los lados y luego, pues, freírlo. Vale. Pues nos lo vamos a ir a la sartén para ver ese efecto. Ahí está. Vamos a enseñarlo. Espera, espera. Vente para acá. Así. A ver. El aceite está caliente esperándonos. Está caliente. Estamos... Y mirad, una espátula. Siempre hay que ayudarse, ¿ves? Mirad, ¿de qué? De otro aro. Para que no se desmorone, claro. Ahí está. ¡Guau! Qué lujo, ¿eh? Ahora, lo dejamos haciendo... Esto poquito, ¿no? Supongo. No, no, eso nada. Vuelta, ¿lo sacamos ya o habría que darle un poquito más? Si queremos dar un poquito más. Vale. Porque yo quiero verlo ya acabado ese plato, que es que el montaje es complicado. Si acaso, lo sacamos para que no se nos queme y vamos a enseñar el plato acabado. El truco es poner mucho aceite. O sea, el crocanti de atún claro en aceite de oliva. Vamos a verlo. Ven para acá. Aquí lo tenemos. Mira, 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 mira cómo nos ha quedado. ¿Os acordáis que había salmón ahumado, jamón? Había también una salsa de coco al curry. Pues así, así nos lo ha montado y así nos lo ha contado Carlos López. Hola, ¿qué tal está? El ganador del concurso organizado por Interatún en Benidorm el día 19 de este mes. Vamos a ver cómo está. Esta es la receta ganadora. ¿Con cuántos competía, Concha? Está rico. Yo me alegro. Va por Lola. Va por Lola.